Soy Vianney López, concejal representante del Distrito 6 en el sur de Oxfair. Estoy emocionada de anunciar hoy el lanzamiento del programa del Camino de Empleo. Entonces, ¿qué es el Camino de Empleo? Aquí hay cinco cosas que necesitas saber. 1. El Camino de Empleo es una asociación entre la Ciudad, Oxford College y la Cámara de Comercio que ofrece tres cursos que capacitarán a nuestros residentes para trabajos con buenos beneficios de salud en compañías locales. 2. Las tres clases se pueden tomar a su ritmo. Puede tomar una a la vez o las tres juntas. 3. Al participar en el Camino de Empleo y completar el programa, recibirá un certificado que le garantizará una entrevista con una compañía local. 4. Como parte del programa Camino de Empleo, el personal de la ciudad lo ayudará a prepararse para su entrevista. 5. Con ayuda financiera, su participación en el Camino de Empleo cuesta muy poco o nada. 5. Es mi placer de invitar a los estudiantes respectivos a los estudiantes del proyecto de Oxnard Pipeline que ha hecho en partnership con Oxnard College. La misión de Oxnard College es ayudar a los estudiantes a preparar grandes carreres con ampliar algunas de las habilidades que los empleados están buscando. Así que esperamos verte en nuestro campo, apoyándote cada paso de la forma en su camino a un buen trabajo con los empleados de Oxnard. 6. Puede comunicarse con la ciudad hoy para obtener más información al 805-385-7434 o puede visitar el sitio web de la ciudad. 6. Empleo con su externalidad. 8. Minuelli, nuestras infraestructuras de ofestarlo. 9. Minuellias 6. Minuelli, nuestras системas. 9. Minuelli, nuestras temperaturas ganas de todos los estudiantes las ne我们 . 10. Minuellias Noticias. 9. Minuell-n Netz hanginge cuando el tiempo. 5. Minuellias 8. Minuellias 5. Minuellias 8. sendo consumed a 10 años de ministerios que busc portrayed.